Eduardo Escófano. . Se tumba en la noche el bombo de los canvás. La luna es una tambora que bate un sol. . Tirada tras las rancas del Paraná. Corrientes duerme su sueño color carbón. El deire el candombe con su solar. La sangre africana reina en el Taragüí. Es negro el ritmo en la sangre pero el cantar. Se expresan dulces palabras. . 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 Bueno, bueno, a ver las palmitas. Eso, eso, eso. Besitos cebollas, plantas, quiles. Charata negra. Con la luna entre los dedos saltan las cuadras. Ahí va mi pueblo moreno a festejar. Con el viento en el sombrero norte canva. La fiesta del 6 de enero va a comenzar. ¿A dónde te fuiste, negro? ¿Dónde vas? ¿A dónde se va? Voy a brindar de alegría, zapatasar. Si no cobre en el bolsillo, vengo a cantar. Este pedazo de vida, mira, no vas. Que venga el negro, charata. Que venga el blanco también. Los hombres tienen, charata. El mismo son en la piel. Que venga el niño, charata. Que venga el viejo también. Los hombres tienen, charata. El mismo tiempo en los pies. Con el río en las caderas y el sol atrás, bailó mi gente soñando su libertad. ¿A dónde te fuiste, negro? ¿Dónde te vas? Voy a cantar en tu nombre, santo canva. Bueno, Uli. Dejen mis manos sacadas en un maizán. No le digas nada, nadie se va a alcanzar. El tambor en el puño va a retomar. Bueno. La sangre busca apretada, de melocan pan. Que venga el lindo, charata. Que venga el blanco también. Las palmas. Los hombres tienen, charata. El mismo tiempo en los pies. Que venga el niño, charata. Que venga el viejo también. Los hombres tienen, charata. El mismo tiempo en los pies. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Que venga el niño, charata. Que venga el viejo también. Los hombres tienen, charata. El mismo tiempo en los pies. Buenas noches, muy buenas noches Corrientes, muy buenas noches País, muy buenas noches a toda la gente que se hizo presente. Un tremendo placer la cantidad de amigos que andan por ahí en esta... es emocionante estar acá realmente, ¿no? Quiero agradecer a Sebastián Sánchez, para quien pido un fuerte aplauso, Uli, Gómez, bueno, los chicos que se me fueron, Gustavo y... Walter Inatti, perdón, Gastón Montenegro, la bailarina, un fuerte aplauso para la bailarina, estaba Vicky, estaba Sole y Gime, muy bien. Y Ale Montenegro, gracias amigo por compartir esta linda idea de subir a este escenario y hacerle un poco de música. Vamos a seguir, un tema que es del Charco Paniagua y lleva por nombre Grito de Esperanza. Solo conto andar humedecido con los últimos suspiros que te da el amanecer. Vigra la mañana en mil sonidos, cuando lanzas tu alarido, sapuca y que va en la piel. Solo en tu región de soledades, el amor y la ternura ya no quieren florecer. Y el silencio cómplice desgarra, esa fe que te abandona, vibra dentro de tu piel. Pero no te vayas de tu gente, hermano, porque ahora y siempre encontrarás la mano. Mano fuerte, acostumbrada al rudo oficio, de vivir peleando el mal, el sacrificio. Quédate, ahora llega la esperanza, ya lo mando en un sonido de guitarra. No te vayas porque el desarraigo se parece a un charo amargo, imposible de beber. Quédate, chamigo, aquí en Corrientes, con tus dientes y con mi gente volveremos a crecer. Bueno, Arturo, Paraguay, que chavalecito. Pero no te vayas de tu gente, hermano, porque ahora y siempre encontrarás la mano. Mano fuerte, acostumbrada al rudo oficio, de vivir peleando el pan, el sacrificio. Quédate, ahora llega la esperanza, ya lo mando en un sonido de guitarra. No te vayas porque el desarraigo se parece a un charo amargo, imposible de beber. Quédate, chamigo, aquí en Corrientes, con tus dientes y con mi gente volveremos a crecer. Quédate, chamigo, aquí en Corrientes, con tu gente y con mi gente volveremos a crecer. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Anda por ahí mi hermano, anda mi familia también. Y bueno, este es un chamamecito que lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Y la verdad que es un homenaje también para el viejo, para Ricardo. Así que vamos a hacer, nos vamos a ir yendo con este temita, renaciendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Vamos a pedir a Eduardo Escófano.